La letra me se apagaba, siempre quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leñó, y en su auto él quiso frir, a la hora que trató de llamar, no la encontró ni a su padre llamar. Dile que la quiero, que más necesito, que ya no dejaré, hay algo que hacer, que no puedo dejar. Ese día la pista llegó, y como nunca en su auto corrió, la gente lo aclaró. Dile que la quiero, que más necesito, que más necesito. No me veré, que más necesito, que más necesito, que más necesito, que más necesito. No morirá. Y la iglesia avanzó, ocho años que ya vio, solo cuarenta vivió y murió, y sola en la iglesia, para que más necesito. Dile que la quiero, 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 que más necesito.